hola qué tal cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal esta es la sesión número 2 ya recibió una respuesta así que podemos avanzar recuerden que la última vez hicimos estos detalles con acciones booleanas o y acciones booleanas acciones booleanas o live boolean y procesos live boolean aquí en setup brush entonces me he dado de cuenta que falta un pequeño detalle uno de estos detalles es estas pequeños estos pequeños cortes como sustracciones de de masa alrededor entonces recuerden o recuerdo que guardé la versión low poly de la pieza para poder hacer trabajos como estos entonces ya explicaré de forma más sencilla a través de la acción voy a borrar la el historial de altas subdivisiones para poder hacer el trabajo aquí entonces este es mi modelo final ya tiene toda la topología lista ya los cortes están hechos todo está soldado en el modelo fue completamente aprobado y ahora avancemos entonces que quiero hacer que deseo hacer con esta pieza con esta pieza deseo hacer paneles o pedazos de masa para poder sustraer la forma del trabajo o la forma del objeto que tenemos aquí para poder hacer esos pequeños detalles ok entonces voy a copiar esta pieza y aquí en donde tengo mi objeto ya mi high poly terminado voy a pegarlo y lo voy a subir voy a hacer una pequeña comparación que partes puedo cubrir y qué partes no entonces simplemente con que una herramienta una nueva herramienta que se llama epic pen aquí está excelente llama epic pen es una herramienta para poder dibujar sobre la pantalla y mostrar los detalles de mejor forma selecciono aquí y pueden notar lo que hago es una es un software completamente libre ya es libre y simplemente se llama epic pen entonces volviendo a nuestro punto colocar esto voy a colocar esto aquí esta forma que no consuma tanto espacio es simple de usar si lo usas y clickeas en el ojo para hacerlo visible y trabajas cuando termines le das al ojo y sigues avanzando con tu trabajo vuelvo entonces voy a limpiar todo esto aquí y si no me equivoco esta pieza tiene este detalle aquí tiene este detalle lo mismo tiene que pasar aquí tiene que pasar aquí en mi opinión personal desde este punto cubriendo toda esta zona hasta aquí arriba tiene que ser la subracción de masa ya tiene que ser la subracción de masa de esa forma algo así ok entonces ya no necesitamos más esto cerramos el ojo y volvemos al trabajo ahora porque tengo la versión low poly aquí es porque exactamente voy a hacer eso con el con para obtener la la malla para obtener esa superficie que necesito sustraer por qué necesito hacer eso porque no puedo hacerlo de esta forma pueden notar que ya los polígonos han sido completamente soldados aquí y son demasiados sería una pérdida de tiempo algo grande no entonces regreso aquí y con Cmodeler voy a seleccionar todo el fragmento que quiero cortar entonces habíamos hablado que iba a partir desde aquí hasta aquí ok si hay algún si hay algún impedimento o consigo más además no no es problema porque se puede solucionar con move brush o simplemente eliminando con con rec select entonces vamos aquí a Cmodeler y sosteniendo la tecla alterno o veamos si con la capa lo puedo hacer el problema de la capa es no exactamente el problema de la capa es que no sería bueno que también hiciera poligrupo por la parte de abajo veamos excelente lo que necesita entonces volvemos deshacemos esto y nada más seleccionamos esta máscara esta malla que es la que realmente necesitamos por ahora entonces vamos a duplicar para no dañar el trabajo base y hagamos la cobertura pienso que se debería de cubrir de aquí a aquí ok un poco de aquí a aquí también esto se puede borrar recuerden control y alterno sostenido para eliminar la máscara y control sostenido para agregar la nueva máscara volvamos y pienso que estaría excelente de aquí a aquí hacer la nueva malla ya verán por qué estoy haciendo esto entonces cubramos de esta forma lo mejor posible incrementemos un poco el tamaño de la máscara quitemos el poligrupo o la visión de poligrupo para entender mejor que estamos haciendo entonces ya teniendo esto presionamos control w ese es el atajo para que Zbrush cree un nuevo poligrupo no necesitamos nada exagerado ni nada muy elaborado así que seleccionamos esta parte no retorno tengo que eliminar lo que ya había seleccionado seleccionamos aquí del hidden recuerden lo pueden encontrar en geometry todos estos tools de Zbrush para modificar la geometría en este caso los polígonos los pueden encontrar aquí en geometry necesito polish base features porque necesito limpiar el borde necesito limpiar el borde antes de avanzar y hacer la placa ya que está muy dentado y este borde dentado se puede manifestar de forma muy fácil sobre la superficie se puede ver muy feo pero este polish base features recuerden aquí abajo en deformation aquí está polish by freezers quitaré el círculo porque necesito que sea pesado sea que el algoritmo tome efectos pesados sobre la pieza ya teniendo esto porque tenemos que aprovechar la forma de esta pieza para poder adaptarnos a la forma del zapato y hacerlo de una forma limpia ya entonces aquí en subtools subimos a geometría nos vamos a dyna a siri measure perdón a siri measure y con un conteo de polígonos de 10 apliquemos siri measure es alto es un poligonaje alto pero porque primero elijo un poligonaje alto para que los bordes no se vean comprometidos con la reducción de polígonos ya que tengo los polígonos altos ahora si los puedo bajar a 4 excelente necesito menos dejamos 1 1 de 10 y esto es lo que quiero esto es lo que necesito un poco más de polish by fritters para limpiar los bordes y ahora si entonces volvamos a subtool y ocultemos esta pieza quitemos el solo y ahora volvamos aquí excelente ya pueden ver a qué me refiero con la forma no se preocupen por estos pequeños detalles porque pueden arreglarse pueden arreglarse de una forma muy sencilla ya entonces seguimos en CModuler y vamos a crear ahora con CModuler una capa o un shell un cascarón apuntando con el mouse hacia el poligon action o a la acción en polígonos ya que en CModuler tienen tres opciones o tienen tres modos point action que es acción de punto edge action que es acción de borde y poligon action que es acción de polígono esta es la que necesitamos nos quedamos en QMesh y nos vamos a que apunte a todos los polígonos a polygroup all entonces subimos un poco creo que así estaría excelente quitamos solo para poder ver la pieza de abajo nunca olvidemos guardar ya ok y sigamos trabajando usemos un poco de polish by fritters para limpiar ambas caras ok excelente y otra vez nos deshacemos de solo vamos aquí a subtract en este punto en el subtool y activamos live boolean para mi user interface está aquí ya dejé un link en la descripción para que consigan mi user interface pero sencillamente van a render y se encuentran con render booleans live boolean entonces ya tenemos esto listo nos vamos hacia el modelo subimos el modelo perdón el modelo siempre tiene que estar por arriba de donde será la subtraction y simplemente apagamos los polyframes o el polygroup view y ya podemos empezar a trabajar en este corte tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos ya que no poseemos mucha mucho grosor en la malla pero no es problema de eso nos podemos cuidar entonces sigamos haciendo esto veo los detalles veo por donde hay un corte donde no quiero que esté el corte y veo que no es lo suficientemente grueso como para cubrir completamente la pieza tampoco es problema tampoco es ningún problema podemos ir a aquí en deformación a inflate o inflar vamos a solo a ver qué sucede que le hace inflar ya a inflar de esta forma en el contexto contrario ok ahora si podemos ver que lo hace de forma perfecta cubre pero hace un agujero no es problema podemos redirigir esto hasta aquí y subir un poco el corte repito estamos buscando imitar este tipo de piezas este tipo de detalles en la pieza a la derecha un poco bajamos no mucho tenemos que recordar que no poseemos mucho grosor en la malla y obtenemos esto ahora si haremos del uso de move entonces con move y un tamaño lo suficientemente grande comenzamos a trabajar en el en el corte en el grosor del corte teniendo mucho cuidado mucho cuidado con no dañar la pieza original y su grosor ya que es claro el grosor es muy importante para el cliente en este momento vamos por aquí y reduzcamos un poco de esta forma algo así estaría bien no tan importante para no reducirlo tanto seguimos bajando un poco tratando de mantener la limpieza del borde del trabajo o de la línea del trabajo que se siga viendo excelente bajo un poco sigo reduciendo pero creo que es demasiado demasiado y compromete la calidad del exacto algo así tenemos que tener mucho cuidado con comprometer la calidad del trabajo ok entonces subimos y vamos usando move a veces es un poco engorroso es mejor activar el polygroup view con shift f que es el atajo ya y hacer el trabajo algo así ok excelente no nos preocupemos mucho por como se ve ahora ya que lo más importante es ordenar colocar en el sitio correcto toda la masa para que haga el corte algo así está bien ok aquí se ha sobrepasado el corte subamos esta forma subamos un poco aquí queremos que este detalle se note mucho en la parte de adelante genial y ahora solucionemos este problema aquí de este borde ya que no se ve muy bien que llegue hasta este punto donde están estos detalles entonces con move empujemos hasta que la línea esté en orden excelente ya teniendo una base de cómo se verá el corte tenemos que acomodar un poco aquí algo así pero vemos muy bien se ve un poco más limpio y me gustaría que este corte terminara en esta curvatura que está aquí en el centro en el centro de estas dos uniones algo así algo así excelente un poco de polish by fritters para asegurarnos de que sea una toma limpia una sustracción de masa limpia aquí se volvió a incrementar la pared pero no pasa nada pasa nada con move brush se puede solucionar ok creo que así sería genial sería así sería lo más decente y aquí podemos ver un agujero pero para solucionarlo podemos hacer una curvatura de esta forma aquí veamos este lado que sucede en este lado ok y muy bien ahora ahora aún la forma no está lista y veo que está un poco desproporcionado por la parte de adelante o dar cuenta viéndolo desde este punto de vista ahora si se ve excelente se ve mucho mejor entonces teniendo esta pieza seleccionada debes olvidarlo salvar el trabajo teniendo la pieza seleccionada y ya sabiendo que está haciendo una substracción con control vamos a subdividir la malla y pueden notar que el corte se suaviza el corte o la operación booleana es suavizada por como se ve el actualmente la pieza anteriormente era así era tosca y cuadrada y ahora tiene unos bordes más limpios y suavizados es lo que queremos cortes suavizados para poder imitar este aspecto ya volvamos aquí sigamos limpiando aprovechemos que ahora hay más puntos para seleccionar y de forma más libre podemos conseguir la forma que queremos entonces excelente se ve muy bien ahora aquí hay otro problema es muy profundo muy profundo para limpiarlo ok veamos el borde ok muy bien muy bien ahora volviendo al punto estas dos uniones tienen que verse al menos simétricas para que el trabajo sea limpio y también concuerde con las líneas paralelas de la línea de diseño ok volvamos a esta pieza aquí veamos la forma de hacerla lo más recta posible ok bajemos un poco la pieza de esta forma excelente ahora ahora algo así y usemos polish by features para ver que tanto nuestra malla puede ser limpiada volvamos a subdivisiones a un historial anterior de subdivisiones excelente creo que había sido demasiado recuerden todas estas opciones están en geometría y el link de la link de mi user interface estará disponible y aquí seguir limpiando hasta conseguir un aspecto más homogéneo un aspecto limpio redondeado ok otra limpieza con polish by features excelente tiene un aspecto un poco más interesante subamos este borde ya que creo que está casi tocando el borde contrario para que no crea ningún agujero usamos de nuevo polish by features lo va a reducir un poco vamos a hacer este trabajo de esta forma y empujemos la toma hasta aquí y reduzcamos damos un poco de presión hacia abajo para conseguir este relieve pero en la parte de arriba está este pequeño artefacto aquí el problema se puede limpiar de esta forma y tenemos ese aspecto voy a hacer este mismo método para hacer todos estos detalles todos estos detalles que se pueden ver aquí en la parte de abajo hasta la parte de la punta podría empezar de aquí a aquí podría empezar de aquí a aquí sería genial para no complicar tanto el diseño y haría otra pieza por la parte de atrás sin muchas complicaciones que tomen que hagan una sustracción desde esta parte desde esta parte de aquí hasta aquí arriba de esta forma de esta forma ok para el lado derecho lo mismo claro no tan evidente como del otro lado pero sí un pequeño detalle aquí aquí muy bien ocultemos esto y empecemos a hacer el trabajo antes de hacer el proceso booleando antes de hacer el no olvidemos guardar y también tenemos que observar y asegurarnos que el bumping no está de forma rompiendo la simetría de las formas ok algo así sería excelente limpio ya cada una se siente más nivelada excelente y aquí hagamos este movimiento para reducirlo ok de nuevo a guardar para no olvidar el proceso y sigamos con la otra fase entonces volvemos volvemos a esta pieza de arriba ya que esta pieza de arriba es nuestra copia o nuestra nuestro detalle original para hacer este tipo de detalles y volvamos y dupliquemos para hacer esta pieza de abajo de la parte del objeto entonces otra vez seleccionando con control y la máscara hacemos una selección limpia de aquí a aquí creo que estaría muy bien un control wb para crear el nuevo polígono seleccionar y deshacerse de estas caras y eliminar del hidden ok otra vez polish by freeters un poco no mucho solo para mantener la forma y adherirme al objeto y ahora de nuevo se remeasure pero esta vez lo vamos a reducir a uno ya que no es una malla completamente grande aún así me está dando una cantidad de polígonos algo alta para esta pequeña pieza vamos a reducir a 0.1 y remeasure y esto es exactamente lo que necesito limpiemos un poco con polish muy bien otra vez y remeasure a ver que puedo hacer por nosotros 0.5 ok mejor un poco mejor no mejor me quedo con esta forma es más seguro y no lo necesito tan exactamente así ok entonces quitamos solo y nos dirigimos al original vamos hacia la parte de abajo haciendo subtraction otra vez demodeler y creemos la cara de polygroup qmesh polygroup all recuerden qmesh y polygroup all siempre seleccionando la acción del polígono ya porque si se van al borde o se van al punto no los va a dejar tomar esa acción entonces volvamos a hacer esta limpieza ya podemos notar subamos un poco con move así con esta topología primitiva o con esta topología baja subamos hasta aquí no importa por estos detalles ok o así estaría genial un poco de polish no demasiado cerremos el círculo muy importante cerrar el círculo y hará un trabajo mucho más suave entonces con control d es el atajo para subdividir ok subdividimos y empezamos a arreglar la forma a colocarla de nuevo en el sitio algo así estaría bien simplemente para empezar y tener una idea excelente hay pequeños artefactos pero tienen solución subo aquí y vuelvo a crear vuelvo a asegurarme de que el borde sea delgado no sea un borde tan notable o tan profundo para no comprometer la base o para no comprometer el cascarón de este trabajo a la hora de imprimirlo un poco para acá un poco hacia acá abajo entonces de nuevo polish by fritters y dejemos que el algoritmo lo limpia de nuevo asegurémonos que los bordes estén sean delgados no sean bordes tan pronunciados ya que no los necesitamos no son tan necesarios o de carácter obligatorio excelente entonces aquí a subir y no comprometer el cascarón o las paredes de los polígonos de la parte de adentro producir un poco aquí y subir por este lado ok entonces así lo haría para hacerlo del siguiente lado o de la siguiente forma muy bien subamos la cantidad de polígonos que suavice bajemos es demasiado bajemos a 200.000 del higher y aquí abajo en deformation vamos a smooth hacemos smooth y luego repeat to active y no se van a encontrar repetidas veces subiendo esta barra de smooth hasta el final cada vez que necesiten limpiar una superficie entonces ahora polish bay fritters ok inflar no smooth limpieza limpieza hasta que completamente borre los bordes agudos se borren los bordes agudos lo suficiente ok háganlo el tiempo que sea necesario salimos de solo y es un corte mucho más limpio y agradable aquí a move veremos el borde aquí ok reduzcamos esto hasta aquí incrementemos el tamaño aquí ya no es problema si se sale de la superficie y se borra el borde es con el simplemente con el simple hecho de de imitar este pequeño detalle de difuminado de borde ya recuerdo que no era completamente necesario hacerle exactamente como sale en las imágenes de referencia pues el cliente fue sumamente claro ok y un pequeño bump puede crear problemas puede ser muy profundo muy profundo al momento de hacer el boolean algo así ok excelente bien vamos esta parte y listo ya tenemos esa pieza terminada de que se ve un poco bumpy no tan limpio un poco abultado en algunas partes pero esto se puede limpiar de varias formas haciendo el corte y luego limpiándolo con el smooth brush y aprovechando dynamish o si quieres ver el resultado de inmediato puedes usar smooth stronger y limpiar por la parte de abajo de esta forma vamos aquí arriba se redujeron los bumps esta parte de aquí o simplemente seleccionamos y hacemos polish by features solo en esta parte ok de vuelta al modelo ya usemos smooth para seguir limpiando volvemos a esta cantidad de polígonos del higher volvemos a solo y los bumps han sido completamente limpios ok pero estos pequeños artefactos que son parte del del polygroup del objeto que va a ser el cálculo booleano o el objeto contrario del cálculo booleano es por malformaciones de topología pero no es necesario en este momento no es algo importante para trabajar ya que eso se puede solucionar y se puede limpiar en la siguiente forma entonces repetiré el mismo proceso que hice en estas dos piezas en la superior y en la inferior por el lado derecho del objeto recuerdo que haré el trabajo de aquí a aquí y luego haré este mismo trabajo de aquí a aquí ok y aquí a aquí y por este lado lo olvidé pero me el pequeño detalle que iba aquí atrás con las mismas técnicas de estos dos delante si desactivo live boolean pueden ver las masas que se han adherido entonces entonces ya les mostraré como usar light boolean action simplemente aquí abajo en boolean bake boolean mesh entonces esperamos un poco a que el seta brush haga el cálculo del booleano y así de rápido entonces si no me equivoco la nueva pieza se encuentra aquí no mi error esta es la nueva pieza ya son topología real el corte y estos son los pequeños detalles a los que me refería que por errores o malfunciones del algoritmo del algoritmo son pequeños errores del algoritmo de zero measure que hace cuadrados se saca poligonaje o topología cuadrada tiene estos pequeños errores pero nada grave ya que como había hablado anteriormente no no es un trabajo específicamente necesario que el estilo es decir sea algo importante la topología simplemente es para imprimir entonces ya teniendo este nuevo resultado pasamos a arreglar los pequeños detalles pasamos a limpiar los pequeños detalles como estos a suavizar un poco más los bordes ya que siguen muy afilados pero si notan y paso el smooth brush va a suceder esto por la unión del booleano va a crear estos pequeños artefactos en la unión de cada uno de los polígonos pero no es problema retorno y simplemente voy a dynamesh aquí arriba tengo dynamesh de geometría la obtengo de geometría esta dynamesh la resolución es dependiendo de la cantidad de resolución que quieras luego del proceso del cálculo y el blur es la cantidad de blur que va a aplicar ZBrush sobre la superficie y los bordes agudos en este caso necesitamos blur y normalmente lo coloco a 10 con el círculo cerrado unos 500 de resolución que se traten de acercar a los 2 millones y dynamesh ok pueden notar la diferencia pueden notar como ZBrush ha limpiado los bordes pero otra vez no es lo que quiero me equivoqué con la cantidad de resolución usemos 1700 ya que 1700 debería de acercarse al menos al millón de polígonos a la hora de procesarlo o sobrepasar el millón de polígonos que es lo más seguro que haga 7 millones es honestamente demasiado pero usemos este pequeño error como algo positivo de los 1700 vamos a bajar a 1000 ok mantener el blur y arrastramos el cuadro de la máscara en el fondo y vamos reduciendo creo que no lo tomó en cuenta el proceso ok ahora si 2 millones exactamente lo que necesitamos alrededor de 2 millones entonces empecemos a limpiar estos pequeños detalles parecido aquí con el difuminado ahora voy a usar la presión de la pen tablet o la digitalizadora y incrementaré un poco esto y suavizaré suavizaré simplemente por motivos de estética y una pequeña limpieza para hacerlo parecer un poco esos pequeños detalles que tiene la misma imagen ok algo así está genial así está perfecto nada pesado para no perder tampoco el trabajo que hicimos está genial y por aquí se puede limpiar de esta forma como si aquí se hiciera una mezcla o un blending con esta área del modelo volvemos aquí tratamos de hacer lo mismo aquí podemos hacer una limpieza de esta forma aquí tenemos un pequeño artefacto como resultado del boolean process como del corte booleano se limpia con smooth y se hace un poco de trabajo a mano ok algo así ok nada pesado genial vamos al lado izquierdo podemos limpiar aquí sé que hubo un poco de mal función por esta parte del algoritmo de Siri Measure pero nada grave cosas que se pueden limpiar un poco más de suavizado y estamos listos para terminar el trabajo el cliente me pidió especialmente este look este look de ácido este look de roto es otro trabajo que hice quiere esta especie de look derretido como si se hubiera derretido la pieza ok podemos notar aquí abajo los patrones del metal y como se ve voy a usar esto de referencia me volveré hasta este punto algo así o aquí ok aquí exactamente y tratar de repetir esta lista de patrones ok regresamos nos venimos hasta este punto volvemos a esta brush y empezamos a hacer ese trabajo casi a mano a limpiar un poco los detalles y el trabajo aquí y limpiar aquí estos bordes están muy dentados vamos a limpiarlos un poco para hacerlos ver muy bien se limpian los bordes dentados aquí y se limpian los bordes dentados aquí ok vamos aquí no mucho ok ahora si entonces salvemos el proyecto de nuevo antes de seguir no olvidemos el trabajo de la suela olvidemos este patrón curvado o este patrón en forma de olas se puede resolver de forma muy fácil tengo otro software de código abierto muy 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 recomendable se llama Krita es bastante famoso entre los artistas los artistas independientes y vamos a crear un alfa hablemos de alfas para ZBrush ok hablemos de alfa para ZBrush y como crear salvar tiempo para crear los patrones por debajo de la suela ya y creo que hay que limpiar algo aquí hay unos pequeños bordes dentados fácil de solucionar con Pinch con el Pinch Brush y ok entonces me tomé la libertad de buscar esto por internet ya que tenemos que entender que son unos patrones ondulados de rayas sé que no se ve exactamente como esto pero usaremos Krita para hacer las modificaciones ok entonces abrimos un nuevo documento creo que 2000 por 2000 estaría mucho más que bien ya que no necesito una textura 4K para crear eso pero si tiene que ser completamente rectangular ya que es la forma más óptima de conseguir buenos alfas para ZBrush entonces cubrimos esto con una capa negra o con un fondo negro pegamos la imagen como web y hacemos un poco de limpieza de nuevo entonces sosteniendo Swift para no dañar la proporción y ahora elegimos el borrador en la parte de aquí de arriba para borrar estos dos pequeños detalles que están adicionales muy bien entonces es hora de hacer warp o en este caso transformar el patrón de las líneas en estas especies de ola entonces para hacerlo sencillo nos vamos aquí a la selección para la transformación de la capa en Krita y luego seleccionamos en warp o en este caso transformación libre clic y ya lo podemos hacer entonces empieza a trabajar así crear las olas de esta forma ok esta también así un poco alejada problema y la del centro también así y esta que suba de esta forma o no es mejor que suban de esta forma ya que va a ser un patrón de olas mucho más elaborado la flexibilidad la puedo reducir a a cero como aquí ok y y subir las subdivisiones puedo subir las subdivisiones aquí abajo y hacer un trabajo mucho más detallado voy a regresar para hacer las subdivisiones y control z subdivisiones a 6 y podemos hacer esto en las subdivisiones un patrón de olas mucho mejor elaborado muchísimo mejor elaborado sé que se ve un poco no se ve muy bien se ve un poco pixelado y se ve que se rompe la línea ya pero apenas ustedes presionen enter el algoritmo va a limpiar va a usar anti-aliasing para cubrir los bordes dentados del trabajo volvamos otra vez aquí y otra vez activo el warp pero esta vez lo reduzco a subdivisión 3 ya que no necesito nada elaborado entonces vamos acá arriba hasta aquí y esta parte así para tratar de imitar las olas de esta forma ok un poco hacia arriba luego esto subo un poco hacia arriba de esta forma un poco hacia arriba de esta forma ok para conseguir el aspecto de ola que tanto necesitamos creo que así estaría bien puedo notar que tampoco es un patrón muy elaborado el del objeto ok arriba y aquí arriba creo que estaría excelente exactamente algo así estaría genial largar un poco el alcance del alfa y subir esto centrar aquí un poco más ok y así estaría perfecto entonces ya teniendo el alfa listo podemos hacer seleccionar un filtro de blur gloss and blur pero no tan potente simplemente para instiar hay un pequeño artefacto aquí arriba pero nada que no pueda solucionarse para que sean líneas limpias en zbrush con bordes menos dentados que de lo normal ya y aquí creo que a 8 estaría muy bien excelente ok nos vamos a file en exportar elegimos exportarlo yo yo lo colocaré en el escritorio y pondré prueba alfa alfa 1 solo para hacer la prueba y que todo esté en orden entonces jpeg jpg y salvar la máxima calidad y ok vamos a zbrush ahora y eligiendo un pincel como standard clicamos aquí colocamos drag direct y aquí abajo importamos el alfa que va a estar en el escritorio en mi caso ok doble clic y ahora yo puedo aplicar el patrón curvado hacia la suela y salvar muchísimo más tiempo de lo normal entonces aquí tenemos el alfa ya listo y sencillo pero claro si aplicamos el alfa nos vamos a dar cuenta que el alfa va a abordar o va a digamos a también a afectar el resto del cuerpo del objeto hay dos opciones trabajar con poligrupos o simplemente activar la opción que se llama Morph Target si no me equivoco está aquí abajo y esto lo que va a hacer es que va a almacenar una memoria de historial aquí en Morph Target ya de tal forma que si yo hago alguna modificación y me voy o afecto un lado del objeto que no quería afectar simplemente presionando la tecla B y yéndome con la M voy a Morph ok se pueden dar cuenta que puedo eliminar y volver al estado normal de mi objeto sin dañar el resto el resto de el resto de la masa el resto de la malla pero si Morph Target no está activo si Morph Target no se encuentra activo eso no va a suceder es decir volvamos a Standard creemos otra vez el alfa y si nos vamos de nuevo a Morph Target aquí abajo no va a decir nada incluso ZBrush nos va a decir que necesitamos un Morph Target un Morph Target válido ya y está la otra opción que es una de las más nuevas con la actualización 2019 si no estoy equivocado hagamos este detalle vamos aquí a B y volvamos a Standard y hagamos esto entonces es un pincel que se llama History Recall si no me equivoco History Recall está aquí en ZBrush ya está predeterminado en la paleta normal de ZBrush al empezar entonces estamos en History Recall History Recall va a leer todo el resto de nuestro historial pero nosotros tenemos que decirle al algoritmo donde queremos detenernos en qué historial nos queremos detener es decir si queremos volver hasta el punto principal donde no había ningún tipo de Smooth ya cuando nosotros activemos el History Recall y volvamos al punto 1 todo se va a devolver como estaba antes es una especie de pincel de proyección entonces con Control Sostenido hacemos la llamada o activamos el History Recall clic como te das cuenta luego de hacer clic izquierdo sobre el sobre el clic izquierdo sobre este punto del historial ya van a History Recall y cuando pasen el pincel por encima de la superficie ZBrush va a limpiar ZBrush va a reproyectar lo que ese historial tiene personalmente no me gusta mucho este pincel es decir es muy bueno y da muy buenas soluciones pero lo que hace con la malla o con la topología que se creó es que la reproyecta y la y la reproyecta hacia la superficie que estamos trabajando y puedes dejar estos pequeños artefactos pueden darse cuenta aquí estos artefactos aquí donde es problema de la reproyección del programa es un poco es un pincel que funciona muy bien pero un poco difícil ok entonces volvemos nos deshacemos de todo esto y personalmente en este caso creo que es mejor usar Morph Target el problema de Morph Target es que tengo que deshacerme esto el problema de Morph Target es que Morph Target ya Morph Target siempre tienes que recordar activarlo si no recuerdas activarlo perdiste tu trabajo es decir tienes que hacer Control Z y repetirlo dentro del Morph Target Memory activemos el Morph Target creemos el detalle luego nos vamos a B presionamos M para filtrar y nos vamos a Morph ya cuando limpiemos la topología podemos ver que Morph Target no presiona los polígonos frente a sus caras es decir no creo una topología sobre la topología lo cual puede crear artefactos sin problemas a la hora de imprimir o exportar sino que simplemente ZBrush limpia la zona hasta el punto que tú dijiste ok ahorremos memoria aquí o empecemos a salvarme memoria aquí es un poco es muy bueno es un pincel muy bueno pero hay que recordar constantemente tenerlo activo ok y está la otra solución que sería simplemente aprovecharnos de la superficie plana del zapato vamos a quitar las líneas aprovecharnos de la superficie plana del zapato y crear un poligrupo ok crear un poligrupo en esta superficie de abajo ya vamos aquí a slice curve para crear el nuevo poligrupo ok ahora nada más vamos a afectar solo esta zona de qué forma de la siguiente forma vamos y aislamos solo esta selección ahora que tenemos la el nuevo poligrupo ok con control shift sostenido y seleccionamos slide rect y luego clic sobre la zona que recién cortamos ok entonces nos vamos a standard y empezamos a crear nuestro patrón digamos este ejemplo este ejemplo algo sencillo cuando volvamos ZBrush solo hará la modificación sobre el poligrupo claro está creando ese pequeño artefacto que pueden ver allí ya está creando ese pequeño artefacto y suavizando con un poco de trabajo extra manual ok se puede solucionar digo personalmente sigo eligiendo usando morph target ok es muy sencillo pero vamos a mantener el poligrupo para hacerlo de una forma simple también se puede hacer aquí con más poligrupo y se pueden dar cuenta que ZBrush solo hará el alfa en esa zona del del poligrupo entonces para tener las cosas en orden noto que la intensidad del alfa es muy pesada ya no tiene que ser algo tan profundo tan profundo o tan pesado como esto es lo que pienso entonces hagamos algo sencillo como esto con el morph target activo comenzamos a crear el patrón de olas ok esto estaría excelente no es necesario que sea que se vea perfecto o para ahorrarnos un poco más de trabajo extra podemos hacer esto de esta forma ok aquí de esta forma también un poco para atrás veamos es muy pesado y repito ok muy bien estaría genial otro gran pedazo aquí muy bien no en realidad debería de usar morph target para limpiar esta parte de abajo reduzcamos esto y veamos no funciona el morph target es de imaginar entonces regresemos aquí del morph target y hacer uno nuevo llevémoslo a la prueba para bm morph target o simplemente aquí en la selección rápida de arriba y todo volvió a la normalidad muy bien repitamos el trabajo ok algo así creo que estaría bien activamos backface mask a ver mejor nada más la proyección se va a mantener en la parte de abajo ok no aún sigue sin gustarme este detalle activemos mask by polygroups y vamos al morph target y apaguemos esto funciona no es ningún problema subamos esto vamos al otra vez al dem standard y seguir creando el patrón ya asegurados de que el morph target funciona ya sale del focal shift para que sea un corte completamente limpio o un nuevo alfa completamente limpio y por la parte de abajo ok muy lejos así creo que estaría muy bien puede ser que nos aprovechemos del history recall aquí y eliminemos estas sobre líneas ok history recall y excelente en estos aspectos es a lo que me refiero que el history recall es muy útil pero hay que tener cuidado con que reproyecte otras paredes del objeto y haga malas proyecciones volvamos al standard con este nuevo vamos y aquí podemos hacer match un poco hacia la derecha muy bien hacer un match aquí no hay problema con que estos polígonos se toquen un poco más hacia esta parte de la izquierda no importa por el overlay o las líneas sobre líneas no hay problema con el history recall activo creo que si hacemos esto la borramos ambas pero no es problema o sea aquí volvemos a hacer history recall volvemos al frente y limpiamos ok limpiamos un poco pero creo que no funcionó nuevo history recall y aquí hacemos la limpieza muy bien funcionó de nuevo a dem standard o en este caso standard me confundí al decir el nombre y vamos a crear otro par de capas muy bien y excelente muy bien ya teniendo la base del patrón ok vamos a proceder a limpiar de forma suave hacemos dynamesh pero esta vez con blur en cero para no deshacernos de los de los nuevos detalles y reactivar la topología muy bien nos deshacemos del mask by polygroups y usando morph target espero que aún funcione y no haya sido afectado por el history recall lo cual fue así adelante y vamos a morph target no funciona igual borremos y deshacamos del deshacamos de la memoria y veremos memoria ok volvamos aquí limpiemos un poco simplemente los bordes hacer los bordes desaparecer un poco ok pequeño error de mi parte allí a limpiar los bordes de esta forma crear los bordes mantenerlo todo lo más limpio posible no importa con esta diferencia de suavidad eso se puede arreglar lo más importante es mantener los bordes mantener los bordes limpios como en el ejemplo de la referencia ok vemos aquí más mucho más casi que haga blending que se mezcle con la otra parte de la superficie ok excelente limpiemos este borde también muy bien entonces de nuevo dynamish zero blur y vamos a activar el smooth suave el no stronger para hacer un pequeño barrido por esta parte inferior de la suela simplemente un tratamiento de limpieza de bordes dentados me gusta que los bordes siempre queden limpios hay un pequeño artefacto aquí abajo ya lo vamos a resolver ok algo así sutil un poco más sutil y suave volvamos otra vez a smooth stronger y a limpiar de nuevo hacer un poco de dynamish para actualizar la topología y poder borrar un poco más hacer que simplemente la suela se mezcle se mezcle con la otra parte de la superficie ok ya vamos a estar listos para el final stage la fase final de agregar el efecto de ácido de melted de derretido limpiemos un poco aquí también por la parte de adentro excelente muy bien limpiemos un poco en la punta limpio un poco más de blending y aprovechemos clip curve y aplanemos la superficie a ver qué tal es el resultado no está mal pero nos quedaríamos sin todo el detalle que nos esforzamos en agregar lo quitemos un poco a ver qué sucede ok esto se ve mejor vemos de nuevo con smooth ok los bordes vemos vemos aquí otra vez más smooth hacer blending mezclar ambas superficies y quede más limpio ok es un trabajo largo pero hacer estas limpiezas deja muy buenos resultados resultados muy naturales a la hora de hacer trabajos orgánicos como este bueno ya haciendo un buen blending como este hay pequeños bumps o superficies resaltadas aquí y hay una gran diferencia de bordes dentados vemos un poco ahora sí ya podemos saltar a la fase que tenemos que crear este lo centro ya podemos pasar a la fase que podemos crear el aspecto de ácido el aspecto de como si ácido hubiera caído sobre alguna superficie plástica entonces vamos a recrear el aspecto de ácido voy a tomar un par de capturas del del video para imitar lo que necesito está en este frame y lo voy a pegar aquí y tengo otra buena toma creo recuerdo tener este trabajo también listo para tomar una mejor captura de él pero para hacer eso posible tengo que limpiar limpiar y ir al trabajo hacia ese trabajo y tomar mejor capturas que esta entonces eso es muy sencillo clic en el trabajo go to folder y va a la carpeta anterior donde se haya estado trabajando me aseguro de que todo esté a salvo lo esté salvado y va a abrir este anillo este anillo que también fue un trabajo para la misma compañía entonces necesito representar e imitar el mismo look del ácido aquí me voy a subtool y esto es 900.000 y 3 millones pero me voy a 900.000 entonces tengo estos looks aquí y por la parte del frente voy a tomar una captura de la pantalla ok la voy a pegar aquí abajo tengo esto por aquí por la parte de arriba ok y a trabajar tomemos la captura ok ya tenemos suficiente información de nuevo devuelta el trabajo ok y me voy a dedicar a observar esto de mejor forma abrir mejor la referencia y tratar de recrear esto en este mismo objeto hay que ser cuidadosos porque hay que mantener la estética o los las cavidades estos detalles de relieve que se crearon a lo largo del objeto entonces voy a alfa import y sé que tengo unos alfas personales que creé especialmente para este trabajo y están aquí aquí están los alfas son unos alfas personales que creé combinando imágenes de internet y un poco de edición concreta y conseguir estos alfas pero si puedo abrirlos de forma sencilla alfas naturales para crear estos aspectos ok entonces nada más me va a servir el 1 el 2 el 3 el 6 y el número 9 abrir y aquí están los alfas un poco difícil de ver pero es por el tipo de alfa ya está así y subir un poco la intensidad y ver más el detalle del mismo ok 2 millones no creo que sean suficientes subiré a 1200 de resolución haré de nuevo dynamesh 3 millones puede que trabajen muchísimo mejor si mucho mejor ok mucho mejor que esto excelente excelente veamos otro alfa el 01 me gusta se ve muy bien entonces empecemos por esta parte de aquí abajo para crear este efecto derretido como si un ácido hubiera afectado gravemente este objeto algo así y aquí en la parte de arriba un poco más ligero más ligero como esto y para no perder el trabajo de los bordes ya suavizar con smooth la referencia está tapando la paleta de pinceles para suavizar con smooth y aquí está para que sea un poco más suave no tan invasiva la el suavizado volvamos un poco aquí y estoy pensando si no me equivoco creo que hay que hacer dynamish cada vez que se crea un nuevo patrón para suavizar estas áreas exactamente como lo imaginé un suave smooth sobre la superficie y mucha presión con el pincel digital ok limpiar de esta forma y seguir haciendo el aspecto ácido y presionamos alt el alfa ya no adherirá masa sino que la sustraerá y va a crear un aspecto o un o tendrá un efecto diferente ok ciertas partes sería muy bueno dejarlas completamente limpias para que haya descanso visual para que haya un buen descanso visual y no sea un objeto muy difícil de procesar o difícil de digerir de forma visual agreguemos un poco aquí abajo de esta forma y aquí en la parte de atrás me gustaría hacer algo muy severo como esto cuidando siempre la parte de abajo ya que no afecte los nuevos bumps o la suela lo hago de una forma aleatoria no tan precisa para saber dónde va a estar el daño es un daño de libertad creativa no hay ninguna especificación sobre dónde tiene que ir así que estoy algo por el estilo como así aquí en el medio podemos agregar uno suave reducimos la intensidad uno suave como este muy pesado muy bien aquí en la parte derecha si me gustaría agregar uno de casi 60 de intensity de intensidad ok y ya para el resto de la suela me gustaría cambiar el alfa vamos esto hacia abajo me gustaría cambiar el alfa y usar el número 2 el número 2 imitaría como gotas y agujeros creados por el ácido y si se suaviza se puede ver mucho mejor cuando se suavice este aspecto ok creo que se ha suavizado mucho algo suave aquí algo un poco de esto por aquí también creo que el intensity sigue muy severo algo así está genial para hacer las gotas un poco aleatoria y el gaste el desgaste del ácido un poco de smooth es simplemente una capa inferior para luego colocar una capa pesada sobre el zapato una capa pesada sobre el objeto una capa pesada de detalles ok algo así un poco de smooth no hacer tanto para no perder los bordes estas líneas de diseño aquí pegamos un poco de smooth aquí y antes de olvidar salvar el trabajo muy importante mantenerlo siempre salvo ok se puede continuar más adelante está el número 6 y el número 3 es un es como una especie de ácido más severo voy a notar un poco de trabajo pesado aquí y ahora sí colocar por encima de los puntos este alfa hay que dejar una especie este alfa es muy bueno porque deja una serie de capas como el ácido agreguemos otra aquí ok otra aquí y de esta forma me gustaría agregar una muy severa en esta esquina si se ve excelente un poco aquí y ya terminaríamos con la fase de esto sería una especie de conceptualización del de los detalles para luego enviarle esto al cliente y preguntarle su opinión sobre la posición de los detalles ya que más adelante en la siguiente sesión me encargaré digamos un poco más de interesantes detalles aquí en la sesión en la sesión en la siguiente sesión ya me encargaré de limpiar los detalles usar la nueva herramienta de ZBrush que es contraste y hacer el trabajo ok aquí se ha regado o se ha ido un poco hacia acá los alfas pero no es problema usamos history recall y todo todo vuelve a estar bien antes de olvidarlo sería bueno no esto está bien aquí entonces tenemos este detalle voy a usar otro alfa antes de terminar este alfa habla de hace como especie de agujeros vamos a agregar un par de ellos en los bordes en este borde estaría muy bien ok y y también aquí abajo aquí abajo también del lado izquierdo puede ir uno aquí y uno aquí así y otro aquí un poco de Dynamesh para recuperar la actualización de la topología y podemos empezar con clay brush a crear cavidades pesadas basadas en lo que hicimos ya basadas en lo que hicimos con este alfa en especial con la silueta que nos dio ese alfa un poco de Dynamesh ya tenemos un agujero de ácido vamos con un otro agujero siempre trato de seguir la silueta que me deje el alfa esta silueta que se ve aquí por ejemplo es algo imaginaria pero ayuda mucho a interpretar como debe de ser el detalle en esta parte muy bien voltemos esto y volvamos con el clay brush me voy a dedicar a limpiar esto o crear esa cavidad ok vamos este agujero aquí así vemos un poco bien vemos otra de esos efectos de ácido me guiaré por la forma natural del alfa le buscamos aquí muy bien muy bien muy bien y aseguramos de que el otro borde no esté por romperse veamos como está esto por la parte de adentro muy bien damos un pequeño corte de visualización para poder entender mejor que todo está en orden muy bien no hay ninguna ruptura o agujero de polígonos vemos esa parte allí y creo que hay otro cerca agregamos un poco más de detalle aquí hay otro cerca y es este grande como dije sigamos el patrón enviamos aquí sigamos el patrón que nos deja el alfa algo así y dejemos esto activo para entender el dibujo no muy pesado para no atravesar el cascarón ok muy bien eliminemos tener esto limpio busquemos otro de esos pequeños patrones que dejé a lo largo de la malla y veamos aquí en el tope en el tope hay otro par más este ok para no dañar tanto el borde los bordes ok y volvemos buscando haríamos la parte de adelante así y volvemos a mirar aquí hay otro excelente algo así bien aquí hay otro hagamos cavidades dramáticas cavidades dramáticas para hacer notar esa parte ese detalle del concepto ok volvemos a revisar por esta parte podemos aprovecharnos de esta y también hacer algo parecido hacer un detalle muy dramático en el corte y algo así y aquí reducir esto de esta forma ok excelente ahora aquí por la parte de arriba un agujero aquí sin dañar sin dañar tanto el borde de este en este caso para hacerlo ver diferente muy bien veamos que otros agujeros podemos tratar de imitar ahora sí creo que está muy bien pasamos a la siguiente fase y es crear más cavidad y pesadez en el trabajo ok hacemos un dynamesh y les mostraré un pequeño producto que adquirí hace dos años se llama xmdbrushes pueden buscar en internet xmdbrush y es una increíble biblioteca de pinceles para zbrush que es viene con un algoritmo genial simplemente doble clic y ya tienes el pincel para ser usado la intensidad a 100 reducir el foco el swift o incrementar el foco el swift mucho más y crear trataré de imitar ese pequeño detalle de ácido muy bien como esto hay un poco de agujeros aquí un poco aquí un poco aquí para aprovecharnos aquí ok algo así y aquí también y hay otro que pasamos por alto pero podemos usar esta herramienta y hacerlo fácil salvemos ok limpio asegurarnos de que esté completamente suavizado con dynamesh ok genial bien aquí por la parte de adelante sería genial agregar esta cavidad así tenemos tenemos estos trabajos de aquí de la izquierda pequeños detalles de aquí de la izquierda ahora aquí a la derecha de acá esta es una sesión larga pero tiene mucho contenido con respecto a texturización ok veamos un pequeño detalle aquí también genial excelente está casi terminado todo este trabajo por completo salvemos de nuevo hagamos dynamesh ya puedo ocultar esto lo que lo use de nuevo y vamos a deformation y al nuevo contrast de ZBrush que hace este contrast es que él crea una especie es decir levanta levanta los detalles inflando las cavidades de los nuevos detalles mientras más contraste más se verá la diferencia de trabajo antes y después ok error error de ZBrush por eso es muy bueno que estén constantemente grabando pasa muy muy a seguido cuando se usan las herramientas de la paleta de de deformation y lamentablemente ZBrush no salva ZBrush no guarda de emergencia es decir no hace respaldos de emergencia cuando hay un error o o un bug vamos otra vez debajo de deformación deformation y nos vamos a contrast esperando que no se vuelva a cerrar incrementamos el contraste hacemos dynamish ok limpio de nuevo seleccionemos aquí para limpiar los detalles de la otra capa así suavizado ok ya por la parte de adentro está casi limpio casi casi limpio usamos polish by fritters otra vez y veamos aquí abajo si con con click curve podemos de nuevo limpiar muy bien entonces tenemos una superficie por dentro limpia vemos estos artefactos estamos smooth stronger ok y salvemos salvemos en ese caso vamos con la limpieza ok vamos inflate porque hay un agujero en en la malla esto se puede suavizar así muy fácil sigue la limpieza por la parte de aquí o simplemente podemos seleccionar la parte de afuera y asegurarnos que todo esté bien ok hacemos un poco de smooth para limpiar exactamente limpio limpiemos un poco aquí para evitarnos problemas a la hora de imprimir ok limpio se pueden notar que todavía están estos cortes era lo que más me preocupaba este corte aquí y el corte del centro se puede notar que alguna vez hubo uno y aquí por la parte de atrás también da un aspecto genial con respecto a narrativa o mantener esa parte elegante y limpia del trabajo suavicemos los bordes ya que puedo notar que hay agujeros en la malla pero se soluciona muy fácil dando un poco de dynamesh ok ellos vuelven a cerrar y selección limpiamos ok vamos con esta otra pieza mantenerlo más limpio que podamos he activado el sculptis pro que es lo que hace sculptis pro que a medida que voy suavizando crea nueva topología al caso de que haya un agujero lo va a soldar limpieza aquí también para que no sea un borde tan afilado en tal caso de que lo necesiten imprimir en algún tipo de material como acero ok limpiar un poco aquí hacernos bien de los bordes extra ok otra vez detrás y este si creo que puede quedar así afilado veamos el resto el resto creo que puede quedar así afilado también no hay ningún problema y creo que ya terminamos terminamos este trabajo lo dejaré todo para la sesión 02 quedó todo completamente listo para la sesión 02 y no es necesario crear un nuevo video para hacer este trabajo ok vamos aquí veamos que se puede hacer excelente bueno esto es todo por ahora gracias por invertir tanto tiempo en este video hasta el siguiente tutorial en español espero que les guste 10 pero 30 eso ya 민 ha